Bienvenidos señores, ¿qué tal? Una vez más ya estamos aquí con todos ustedes en esta Casa Consistorial, un programa que comenzamos para todos ustedes hace prácticamente unos días y donde queremos tener la intención de repasar cada una de las áreas del Ayuntamiento de Motril una vez que se ha llegado prácticamente al ecuador del actual mandato de gobierno. Hace poco hablábamos con la alcaldesa de Motril, hacíamos una valoración a nivel general de todo el Ayuntamiento, de todas esas áreas y poco a poco vamos ya a ir pormenorizando en cada una de ellas. Nos encontramos en el día de hoy con el Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Motril, don Antonio Escame, bienvenido. Bienvenido. Hoy con ustedes lógicamente podríamos hablar muchísimo de todo. Lógicamente hoy nos ocupa el tema del Ayuntamiento, dos años de mandato, sus áreas sobre todo, medio ambiente y urbanismo, que son donde usted se siente más centrado lógicamente, aunque el Ayuntamiento lo conoce usted, pues ya de muchos años, ¿no? Algunos. Ya son muchos años. Algunos. No me pagan antigüedad, pero si la pagara ganaría casi cualquier suerte. Claro que sí. Son muchos años en la oposición, en el gobierno, buceando un poco, ¿no?, dentro de lo que es el propio Ayuntamiento. Sí, se conoce, además, te conoce el Ayuntamiento de arriba abajo. Yo creo que serviría como esa mesa donde se recibe a la gente y hay que mandarla a cualquier sitio. Ahí podría yo estar encuadrado porque cuando te llegan pidiéndote algo, sabes directamente a quién te tienes que, quién tienes que hablar, con quién tienes que hablar, con quién tienes que, dónde tienes que pedir las cosas. Es decir, eso te lo hace el tiempo y la confianza. Pero que eso es bueno, ¿no?, para una vez que se llega sobre todo al gobierno, al mandato, conocer todo lo intringulis, ¿no?, de cómo el funcionamiento real de un Ayuntamiento, ¿no? Mira, esto es tan fácil como que tienes compañeros. Yo he tenido la suerte, digo la suerte, de tener este año 11 compañeros, de los cuales, pues, 11 nunca habían estado en el gobierno de una ciudad. Y yo me imagino el miedo escénico que padeces cuando llegas a un área a la que tú quieras y tienes que empezar a trabajar y tienes que empezar a ver qué es lo mejor que puedes hacer por tu pueblo y, además, que sea el área bonita. ¿Qué es lo bueno que puedes hacer tú por los ciudadanos que te han puesto en ese sitio? Yo, a muchos de ellos, les he dicho, no os preocupéis con el tiempo y con buen talante y hablando con la gente, lo vais a resolver todos los problemas y creo que vais a ser unos magníficos concejales. Y yo creo que están cumpliendo porque salir como hemos salido en estos dos últimos años de una crisis impresionante y aún, fíjate que llevamos dos años de mandato y todavía no tenemos presupuesto. Estamos jugando con otros presupuestos y, como yo te digo, estamos jugando fantásticamente bien. O sea, que no nos preocupa tampoco el tema. Muy bien, muy bien. Hay quien dice que muchas veces cuatro años son pocos para un concejal. Lo digo porque, eso, mientras se va tomando un poquito de conocimiento del área, mientras uno se pone, cuando ya uno sabe, casi que... Sí, que llega al final de la legislatura. Sí, es verdad. Yo te puedo asegurar, yo he estado en tres mandatos en el gobierno y casi un y medio en la oposición. O casi dos en la oposición. Y la verdad es que no he echado de menos ni al gobierno ni a la oposición. He estado muy cómodo al principio, muy nervioso. Al principio, yo decía, ¿qué hago yo aquí en un sitio como este? Pero luego vas viendo que tu trabajo va saliendo. Y sobre todo en estos dos últimos años, que son los que vamos o queremos hacer balance, pues la verdad es que yo me he sentido comodísimo y además con dos magníficos años. Yo tengo otros compañeros que han estado en el gobierno, que han estado en estas mismas áreas y la han pasado canuta. Pero la han pasado canuta porque, por ejemplo, de lo que vamos a hablar hoy, de urbanismo, para que llegara una licencia era todo un milagro. Y en cambio ahora te encuentras que ya empiezas a ver las grúas por nuestra ciudad. Que de pasar de nada, y seguro que ahora en el balance lo hablaremos, de pasar de casi nada a pasar a 350 nuevas viviendas. Eso implica, primero, generar dinero para nuestro ayuntamiento. Y segundo, el indicador nos está diciendo que estamos saliendo de la crisis en la que nos hemos encontrado y que otros han tenido que apellugar antes que nosotros. O sea que todavía me alegro más porque lo apellugaran los otros y no yo que la situación que lo han pasado. Por tanto, muy bien. Y creo y digo en defensa de todos los compañeros que, primero, el trato por la oposición, algunos grupos de la oposición muy buenos, por otros no tan buenos, pero el que la gente que está en esa área está dejándose la piel por esa área y eso te hace que tú pienses que son gente importante para esta ciudad y que no van a desmerecer el puesto. Y como tú lo decías bien antes, dos años, cuatro años, cuando le estás sacando el sabor, el jugo ya total, pues te encuentras que va terminando, pero eso es bueno para que así trabajen más por nuestro pueblo y posiblemente vuelvan a repetir otra vez en la misma dinámica. Y si no están en el gobierno, pues van a conocer todos los entresijos del que gobierne, claro. Y eso es lo bueno. Claro, y van a saber luego apretar bien las tuercas. Bueno, decíamos que medioambiente y urbanismo, para no desviarnos mucho del tema. Vamos a empezar con medioambiente y vamos a hacer una, si le parece, ¿qué balance general podríamos hacer en el área de medioambiente de estos dos primeros años? Bueno, eso te lo dice el número de licencias. El nuevo número de licencias de empresas en nuestra ciudad ha crecido en los dos últimos años pues como aproximadamente a las 700 licencias, con lo cual está funcionando muy bien nuestra ciudad el crecimiento. Tengo un pequeño pero que lo voy a solucionar en los próximos días, cómo llegamos, el número de desempleados en nuestra ciudad y cómo estamos en la actualidad. Yo me imagino que en la actualidad estaremos muchísimo, muchísimo mejor que cuando nos encontramos en la ciudad en el empleo o en el desempleo, como queramos hablarlo. Ya hace dos años, ¿no? Nuestras campañas, yo creo que de todos los grupos políticos, de todos, y nosotros en especial era el empleo. Y lógicamente ahí es donde podemos ver cómo va el crecimiento de nuestra ciudad, si vamos saliendo de esa crisis o no. Pero tú bien sabes que a mí me encantaba el deporte. Sí, sí. Y he tenido que dejarlo. Te encantaba, en pasado, ¿no? Me encantaba, sí, porque ya puse bastantes medallas. Entonces ya, ya no sé, eso se lo he dejado a un amigo, en vez de dejarle un regalo, le he dejado un regalo envenenado, porque el tío tiene que estar todos los sábados, todos los domingos, todos los días. Entregando medallas. Y no sabe cómo quitarse el medio, pero tiene que estar allí, porque si no le van a decir, para papío, pío. Y lógicamente el regalo a mi amigo ha sido envenenado. Pero tenía yo la gran ilusión de llevar esa área de urbanismo medioambiente. Y refiriéndonos a medioambiente, casi 700 nuevas licencias. Es que están más unidas de lo que la gente pueda pensar, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Nos reunimos una vez a la semana, los técnicos de medioambiente con los técnicos de urbanismo. Esas licencias, o como yo digo, casos perdidos, que llevan 20 años sin tener licencias, las vamos sacando. Que eso la gente descubre, y no descubre que hay un bar donde ha ido toda su vida, pero nunca ha tenido licencia, y hoy ya por fin os descubren prensas que son simbólicas en nuestra ciudad y que no ha tenido licencia nunca. Y hoy ya las tienen esos casos perdidos cuando nos unimos el urbanismo con el medioambiente para llevar a cabo... Buscar la fórmula, ¿no? Exactamente. Luego, hemos crecido en personal, tenemos más personal del que teníamos, sobre todo en medioambiente. ¿Por qué? Porque hace falta más inspecciones. Hoy la gente mira más por el medioambiente, entonces protesta más por ese medioambiente. Tenemos inspecciones de bares, donde vemos cómo está la cocina, cómo funciona. Tenemos inspecciones de ruido. Se hacen 101 inspecciones de ruido, muchas veces molesta al propio empresario. Hay que ver los coñazos estos. Pero es bueno, es bueno que sepamos los ciudadanos que donde vamos a tomar una cerveza cumple con todas las necesidades que tienen que cumplir. Y ahí vamos creciendo. Vamos creciendo y yo me siento contento de que los solares, haya gente que esté dedicada expresamente a ver nuestros solares. Y aunque no lo parezca y mucha gente se queje, son muchísimas las sanciones que estamos poniendo a gente que no está cumpliendo con los solares abandonados, donde la gente tira su basura. A lo mejor el dueño no es el que las tira, precisamente. Pero tiene la obligación de mantenerlos limpios. Y luego, sobre todo, nuestra zona simbólica de la ciudad, que empezó siendo un criadero de mosquitos y hoy es la joya de la corona, como es la charca de Suárez. La charca de Suárez. Nadie creía en ella. Y al final hay que darle la gracia a Busu y a todos aquellos que apostaron por ese pulmón que va a tener nuestra ciudad en el futuro, nuestros hijos. Tenemos que dejar algo para los demás, no consumirlo nosotros, sino algo que los demás luego puedan decir que, mira, nuestros padres o nuestros antepasados crearon algo que nos ha servido. La charca de Suárez es un modelo de ellos. Hay que darle las enhorabuenas a Pepelarios, a toda la gente que trabaja allí, a los que van y ayudan, porque si no sería imposible, casi imposible mantener la charca con semásteres. Hoy con más de 12.000 visitas anuales, hoy con más de 14,5 hectáreas de terreno, donde tenemos, somos de los pocos núcleos en Andalucía que está recuperando una especie como es la fucha cornuda, que es fantástico porque tenemos cinco ejemplares cuando ya hoy ya tenemos nidos de ellas que han hidrado, con lo cual es una alegría, mientras está en otro sitio perdiéndose, nosotros estamos intentando ganar. Donde tenemos un plan de que cada niño de los que nace en Mutri siembra un árbol y hoy van más de los 1.000 árboles, 1.000 árboles, donde nuestro hospital está con la charca de Suárez y esa comunión permanente para que cada niño siembre su árbol. Es decir, donde hay una unión con la universidad, una unión con los institutos, donde hoy todos los colegios son más de 5.000 niños los que pasan por allí, donde la educación especial también va. Es decir... Y el mariposario, ¿no? También teníamos... Y el tortugario. ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué? La tortuga. Ah, perdón. La tortuga. Tenemos hoy dos zonas más que mostrarles a la gente. Claro, claro. El mariposario, donde se puede ver las distintas especies de mariposas que hay en todo nuestro entorno. Hoy ya es un lugar de paso que se tiene que ir, donde el tortugario, que es de las tortugas, la tortuga mora, donde te la puedes encontrar, ahí está, que estaba en un peligro de extinción y la estamos teniendo ahí y en libertad. O sea, ese trabajo es impagado por la gente que hay en la charca de Suárez y sobre todo hay que agradecer a los voluntarios el trabajo que están haciendo, tanto en una cosa como en otra. Los reyes que van allí, no los reyes en el estado, sino las familias reyes que van por allí a poner sus puntos y tantos otros que la verdad es que me alegra la sensibilidad que tiene esta ciudad con su medio ambiente y también decirlo que eso es lo que le vamos a dejar a nuestro hijo. Claro. Ese pulmón que va a ser en la charca de Suárez. Pepe Hilario me dice que aquí tenemos que crecer, Antonio, que ya no sé dónde poner más árboles, más árboles de los niños. Bueno, lógicamente eso se va creciendo con relación a los distintos mobs que figuran en Playa Granada y que poco a poco yo estoy completamente seguro de que tendremos una de las zonas más interesantes de toda la costa y donde mejor podremos estar pasando un buen día viendo todos los distintos tipos de fauna que allí se conservan. Sin duda alguna es un auténtico museo natural el que tenemos ahí en la charca de Suárez y como han comprobado el medio ambiente está bastante ligado al tema de urbanismo en cuanto a sensibilización, en cuanto al tema de las licencias que hemos hablado, que tienen que estar muy estrechamente unidos. Vamos a pasar por tanto al urbanismo que si bien es tan importante como el medio ambiente, quizás a lo mejor más joya de la corona por aquello de la imagen, del crecimiento, del tema económico, del crecimiento en sí de la ciudad. ¿Se ha terminado la crisis famosa del ladrillo o por lo menos se ha pasado lo peor? Tenemos ahora una recuperación importante, muy importante. Yo el miedo como concejal tenía porque no soy urbanista, solo he llegado al urbanismo porque me gusta el urbanismo, pero agradeciéndole a todos los trabajadores del área de urbanismo el trabajo tan inmenso y tan intenso que han hecho en estos dos últimos años. La verdad es que sí creo que está cambiando el sistema económico de nuestra ciudad, estamos saliendo de esa crisis y lo creo por el número de licencias de obras. Hemos pasado de obras mayores, de unas 20 obras mayores a más de 55 obras mayores por año. Hemos pasado de muy pocas viviendas, porque se hacían muy pocas viviendas, a más de 350 viviendas este año. Tenemos zonas de crecimiento importante como el MOB 21, que muy poquitos días se os invitará a que paséis por allí porque será cuando vayan a comenzar la obra de ese de Calón y de esas zonas de supermercados nuevas que van a ver muy cerquita de donde nos encontramos ahora mismo. De ese crecimiento que seguramente usted me va a preguntar, por supuesto, ¿hacia dónde vamos? Es que esa era la pregunta siguiente, ¿hacia dónde se imagina que va la próxima década? Yo creo que hemos estado equivocados. Yo lo siento por los que hayan pensado que la mejor forma era de crecer concéntricamente, un poquito por cada lado, para mantener la zona central de comercio. Cuando todos sabemos y todos queremos que debemos de crecer hacia el mar. Somos la única población en el mundo que está creciendo hacia el secano y no crece hacia su puerto, hacia su mar, que creemos que es un foco también importantísimo de empleo. Pienso que en la próxima década debemos de crecer hacia el mar y te explico por qué. Un promotor hace equis viviendas y la hace en el norte de la ciudad. Le cuesta más trabajo que venderla en el sur de la ciudad. Es decir, pongo un ejemplo, Paco Foche en el mor 11, en el mor 12 lo va a construir todo. Terminó no hace mucho 70 viviendas, todas vendidas, ya está comenzando en septiembre, comienza otro periodo de otras 70 viviendas y seguramente antes de que ponga un ladrillo las tendrá todas vendidas. Con lo cual quiere decir que el motrileño quiere, quiere tirar hacia el mar, no quiere tirar hacia el cerro. Pero equivocadamente hemos tenido esa política y espero que rectificar y tener un magnífico boulevard que nos pueda llevar hasta hacia nuestro puerto y que la gente vaya creciendo hacia su zona de puerto motriz Santadela, paradero Santadela. Pues yo creo que sí, sería totalmente un acierto el unir por fin o más definitivamente un gran boulevard como dices y poco a poco ir teniendo a ese mar como auténtica falda de nuestra ciudad. Hace unos meses la Junta de Andalucía aprobaba precisamente la reprogramación del PGO en dos fases. En la actualidad se está desarrollando la primera. ¿A qué zona se afecta de la ciudad? Bueno, la verdad es que fue todo un éxito el que se nos aprobara la reprogramación porque si no estaríamos más perdidos que Carracuca. Es decir, no podríamos hacer casi nada. Con esa reprogramación durante ocho años estamos creciendo en una serie de mosmos 5, por ejemplo, donde podrán ir más de 1500 viviendas, de las cuales 450 son de protección oficial, que sería la Rambla de los Álamos. Toda esa zona. Vamos a crecer también con la reprogramación, vamos a crecer en Playa Granada y vamos a crecer en el mos 11 y en el mos 12, donde se espera que en el futuro superen las 400 viviendas. El mos 11 sin zona azul, ¿eh? Esto es para los ciudadanos. ¡Qué importante! 400 o 350 viviendas sin zona azul es importante. Esas son las zonas donde el mos 3 también, con la nueva, con en este caso las obras de la que era la antigua estación de autobuses, toda esa zona va tirando. Es decir, que el futuro del crecimiento de Motril en estos cuatro, en estos primeros ocho años, lo tenemos prácticamente asegurado. Luego, los otros ocho hemos dejado un poco la zona de los montes, de la sierra, la hemos dejado un poquillo ahí de lado, porque lógicamente es más necesario y parece ser que Motril está creciendo más hacia el sur que hacia el norte. También se está desarrollando en la actualidad suelos que quedaban pendientes, ¿no?, del anterior planeamiento. Sí, lógicamente son necesarios. Playa Granada, toda esta zona, Varadero, toda esa zona se va creciendo de suelos que ya estaban antes y que, en buen sentido, está para que cuando, por ejemplo, te llega un constructor y te dice, ¿dónde...? Yo quiero construir ya. Y te va, por ejemplo, ¿dónde puedo? Y le da, le dice las claves donde no tenga que meter el saneamiento, porque ya lo tenga, que ya lo tenía de otro planeamiento anterior. Por tanto, seguimos creciendo también en esas zonas más, las que te he comentado anteriormente. Pero, además, uno de los asuntos que se está trabajando también intensamente desde su área es el incrementar lo que son superficies, ¿no?, superficies comerciales, ¿no?, de Motril. La ha mencionado antes por encima, ¿no? Hablamos por... Hay algo más, hay algo más. Hay algo más. Hay algo más. Adelante, adelante. No, lo que pasa es que esto es de... Imagínate, para llegar al MOT 21, para sacar, para tener la firma del consejero de que ya podemos comenzar la obra en el MOT 21, comenzaron mis compañeros de la legislatura anterior. Y casi tres años después ya podemos decir que se puede empezar a construir. Las obras de palacio, como dices, van despacio. La gente podría pensarse que es que somos malos, de solemnidad. Y no es así. O lentos, ¿no? Es que no, más bien malos, porque lentos ya lo somos, pero no es verdad. Las reglas las marca la ley. Y la ley tú no te la puedes saltar y tú tienes que pasar por todo. Y hoy, hoy, cualquier zona urbanizable o cualquier zona de comercio, como mínimo, te tiras dos años arreglando papeles. Increíble, pero cierto. Será porque estamos en Andalucía. La burocracia. A lo mejor en otro lado, pero yo creo que en todos los lados es lo mismo. La burocracia es el querer hacer las cosas bien. Luego también hay los lentos, que ya es que para un papel que nos baje. Y aquí tengo mi cabreo, por así decirlo, entre comillas. Yo prefiero irme a Sevilla. Me salen las cosas antes por Sevilla que por Granada, que la tengo aquí un paso. Es decir, yo podía ir a Granada todos los días. ¿Es mejor puentear alguna cosa? No, no, es casi siempre. Es bueno puentearlo porque un simple papel que llega de Sevilla a Granada a la Delegación de Medio Ambiente nos tarda 31 días en llegar a motriz. O sea, un tío en cuquillas, andando... Dizo que ya tenemos la carretera arreglada. Llega antes de ese papel. Entonces, muchas veces tú dices, joder, Ciudadanos tiene la culpa. Mira, aprobamos en un pleno, creo que en marzo, el arreglo de esta ronda, que no nos corresponde a nosotros, que le corresponde a la Junta de Andalucía. Pero claro, los que van en los coches, sobre todo en la ambulancia, se acuerdan de nosotros, no de la Junta de Andalucía. Yo digo que una ambulancia con un herido grave por esta ronda no... No piensa la Junta ni en el otro. No en ningún sitio. Se acuerdan de nosotros, de los que estamos aquí. Bueno, pues aprobamos en marzo, febrero o marzo, aprobamos que se arreglara. Buscamos los dineros porque te tienes que ir en busca del interventor y decirle al interventor, oye, que necesito la pasta para arreglar esta ronda. Que ya se han acordado de la mitad de mi familia, no quiero que se acuerden de la otra mitad también. No te preocupes, que esto empezamos a buscar y no te preocupes, se te puede ir un mes. Ya tenemos el dinero. Ya sacamos el asfalto. Ahora mandamos a tres empresas que quieran vendernos el asfalto. Llegan las tres empresas. Mesa de contratación. Termina la mesa de contratación. Hay que esperar un tiempo para las alegaciones, por si no hemos hecho las cosas como teníamos que hacerlas. Que, gracias a Dios, esta ciudad es de la que no está implicada absolutamente en ningún tema urbanístico hasta ahora. Dios nos libre, no sabemos lo que nos pueda ocurrir en el futuro. Pero hasta ahora no tenemos ni en el tema urbanístico ni en ningún otro tema. Tenemos imputados para que nos digan que no hemos hecho las cosas como teníamos. Sí, ni que bloqueen otros temas ni nada. Efectivamente. Entonces, pasa el mes y tal. Ahora, cuando te pones a hacerla, estamos, finalizamos junio. Yo espero que durante el mes de julio sea fuerte esta ronda que tenemos aquí, que tenga a mi espalda. La verdad es que la burocracia nos hace que muchas veces que diga esto es imposible de poder hacer. Pero yo puse en un papelito cuando llegué a Urbanismo con todo el miedo del mundo, puse las 12, 14 cosas que al menos el 50% deberíamos de sacar. Y hoy estoy muy contento porque se sacó la recuperación, se sacó GEMO21 con su nueva zona. Y te he dicho que hay algo más. Porque, lógicamente, ahí al lado del sanatorio ya mismo comenzarán también las máquinas a trabajar. Con lo cual, quiere decir que eso da empleo porque son también empresas que vienen a la venta de tipo Alcampo, tipo Aldi, tipo de zonas comerciales también las que van en ese intento. Y luego, algo que el año que viene se notará muy, 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 muy mucho, que es la EDUCI. La EDUCI, con 12 millones y medio de euros, que por fin empieza a moverse, que en estos meses se empezará a hacer cosillas. Sí, está arrancando prácticamente. Sí, ya que ya va lanzada. Y yo espero que en los próximos meses ya comiencen esas obras tan necesarias para la ciudad como la pregunta que seguro que me va a hacer, que uno no es adivino. Pero lo intuye. Dice, la fábrica del Pilar, que me cuenta. Claro, claro, claro. Si le he traído yo aquí a la fábrica del Pilar, oye, por algo. Sí, no, la verdad que sí. Es otra de las cosas que tenemos con más insistencia porque creemos que esta es la única zona de Europa donde podemos tener un museo impresionante. Solo, único, yo creo, en Europa que pueda tener en el futuro. Sabemos que es costoso, sabemos que necesitamos 10, 12 millones de euros. Pero mira, si repartimos y casi el 20% de los EDUCI van a venir a parar aquí a la fábrica del Pilar, será porque este gobierno, yo creo que este gobierno, junto con la oposición, están muy de acuerdo en que la fábrica del Pilar pegue un tirón hacia adelante. Y posiblemente por encima de los 2 millones de euros sea lo que nos gastemos y recuperemos otra nave más de las que tantas que nos quedan aquí que recuperar. Que si a través de los distintos fondos, y el otro día aprobamos una moción del Partido Popular precisamente para solicitar subvención al gobierno, al Estado, para el 1% cultural, que si nos podían dar también otro pequeño tirón, pues también va ahí en función de la fábrica del Pilar. Los museos que tienen van todos en referencia a la caña de azúcar y lógicamente siendo una ciudad milenaria en el tema de la caña de azúcar deberíamos ser el referente europeo de la caña de azúcar y eso también tiene un tirón sobre todo en la zona turística del que quiere visitarnos. Claro que sí, además la caña de azúcar es nuestra identidad, que es mejor que aportar por nuestra propia identidad. Ya que ha mencionado usted Leduzzi, se me ha saltado un poco el guión, no pasa nada. Digo, ya que ha mencionado Leduzzi, no solo Leduzzi va para la fábrica del Pilar, tenemos más cosas, ¿no? Bueno, la verdad es que, mira, dice la gente, yo me gastaría un millón de euros, pero es nada, es nada. Yo le digo, pues te cuesta mucho trabajo, aunque no te lo creas. O haces una obra muy grande, o haces pequeñas obras que beneficien a todos los ciudadanos, y entonces gastarse 12 millones y medio de euros, vamos a quitar 2 y medio, vamos a dejarlo más corto, porque le damos a la fábrica del Pilar 2, 2 y medio, ya nos quedan 10 que gastarnos. Pues cuesta trabajo pensar hacia dónde vamos. Usted sabe que a mí me gusta el deporte, no tengo que decirlo, aunque ahora hago así y miro para otro lado. Pero seguro que un pabellón nuevo va a salir. Seguro he dedicado a mi amigo Hércule de la iglesia de San Antonio un salón, un pequeño pabellón, una zona para que los chavales de San Antonio puedan jugar, que ya está allí hecho, pero 6 son tierras. No había los dineros que a lo mejor nosotros podemos echarle ahora. Y otro seguramente en el barrio de Simanca, que está por allí, es el pabellón que queremos cerrar la zona del polideportivo. Queremos a ver si después del verano levantamos, o durante el verano levantamos la pista de atletismo y se hace la pista de atletismo nueva, que también es otra de las necesidades. Cerramos la pista de abajo con un pabellón y unimos el que tenemos arriba con el otro, con unos buenos vestuarios que sirven para los dos. Eso es la parte deportiva porque, como no, tenía que hacerlo. También hemos dejado algo así con un millón de cientos mil euros para empleo, para formación, para cursos, que deberán de comenzar casi ya mismo. Es decir, que habrá el orden de más de 100 personas que estarán haciendo un curso pagados, cobrando, que es la mejor forma de hacer un curso porque para que tú le prestes atención es que al final de mes te pagues. Y además que te sirva para que la gente trabaje en lo que va, en lo que está aprendiendo. A ver si podemos tener nuestros jardines limpios, a ver si la zona a través de estos cursos con tanta cantidad de gente podemos solucionarlo. Además de las zonas de barrio, ahora queremos endosarle una Abra, como tienen tanto dinero, no saben en cómo gastarlo. La huerta Carrasco, la verdad, es que limité a estos tres millones y medio. Pues vamos a intentar que esa sala que queríamos hacer nosotros allí, pues que la haga Abra, porque no saben dónde van a gastarse ese dinero y nosotros otras necesidades que tiene la ciudad, pues las podamos llevar. Y tantas cosas que no se te vienen a la cabeza, pero la verdad es que los dos años dan para lo que uno no se cree. Y dices tú, ¿cómo es posible? Claro, siempre la dinámica que vas viviendo va día a día y como los pobres vamos a conseguir, vamos a hacer más, vamos a guardar con esto que tenemos que terminar. La verdad que sinceramente que también da para eficiencia energética, ¿no? También da edificios... Queremos que todos nuestros edificios, sobre todo los edificios municipales, sean capaces de generar su propia energía, que nos parajará en no pagarla a Endesa, la luz o a la empresa que gestione el ayuntamiento. Y además que también algo que venimos pensándolo mucho tiempo es el resto que podemos generar, porque no todo se va a poder consumir. Se le pueda pasar a la red para aquellas personas que no tengan económicamente, no puedan o no estén en disposición durante un cierto tiempo de pagar la luz que pueda salir de ese sobrante que generaremos todos los motrileños. Hay que recordar que no estamos hablando de futuro, que también estamos hablando del trabajo que se ha hecho durante estos años, la planificación de todo ese educe que imagino yo que habrá traído muchas quebradas de cabeza para conseguir que se materialice y que a partir de ahora se ponga en funcionamiento. Muchísimas, muchísimas cosas las que vamos a ir viendo lógicamente en el futuro. Lógicamente, hablar de urbanismo, y yo creo que una de las preguntas que los espectadores siempre van a decir es cuándo va a preguntar por los hoteles. Sí, lo sabía. Los hoteles, porque la gente dirá, ¿cuántos hoteles habrán presentado en Fitur? Uno cada año. Uno cada año, ya tenemos por lo menos 20. Tenemos que tener no sé cuándo, no nos sale la cuenta. No, no. Pero sí se ha mencionado el Villastrida, se ha mencionado el Hotel Playa Granada. Estamos en ello. Mira, yo te voy a decir una cosa. El otro día fui al Hotel Robinson. Lo mejor que no ha podido pasar es que se fueran los alemanes. Te lo puedo asegurar porque estaba el hotel a tope. A tope. De gente allí no podía entrar porque era una cadena, el que traía a la gente. En cambio ahora, de verdad nos están demostrando que necesitamos. Y no te estoy hablando. Yo fui hace un mes a celebrar una boda allí y estaba a tope el hotel. No es de ahora. Es como más nuestro ahora, ¿no? Sí, es como más nuestro. Pero nos indica que aquellos empresarios que quieran entrar en la ciudad de Madrid, el éxito lo tienen asegurado. Y el éxito lo tienen asegurado cuando te preguntan tanta gente. Ya viene. Antes tenemos que ir vendiéndolo. Por las ferias de muestras, por el turismo, tal, Fitur. Oye, mira, íbamos a las grandes cadenas, tenemos espacio y tal. Y nos miraban un poquillo así como rarillos. Hoy tenemos gente que yo digo, y eso es una cosa mía, que no lo copie nadie, porque lo quiero ya hacer. Si esta gente no hace el hotel, nosotros asaltamos billestridas y nos metemos dentro. Seguro, esa es una cosa, yo creo, que es de los ciudadanos de Madrid, que en un cierto momento se les entregó a los reyes de Bélgica. Hoy, seguramente, Barduino y Fabiola estarán en el cielo los dos, porque eran muy, muy, muy católicos, pero su familia o hace el hotel que tiene proyectado, que está proyectado, o los motrileños asaltan el entorno. Porque cuando se enteren en Bélgica de que estamos metidos aquí, pues la verdad es que no les va a gustar mucho a los belgas el que les asartemos su territorio. Pero van, van en esa dirección, están tratando en esa dirección de que en Villestrida se haga un magnífico hotel, un hotel de esto muy especial. Un 5 estrellas. Luego tenemos un espacio en motriz que en muy poco tiempo, pues veremos que las máquinas van a estar. El otro día me preguntaba el dueño, ¿cómo lo vas a hacer si no me lo has dicho a mí que soy el dueño del terreno? Digo, no, tú eres el dueño del 5% del terreno, no del total del terreno. Ahí para un hotel ciudad, también tenemos una gente muy interesada, muy interesada en que yo espero, y yo se lo digo a Flor, mucho digo, Flor, no te preocupes, pero cuando menos nos lo esperemos, tenemos los planos en nuestra ciudad. Ah, y en Playa Granada también, otra situación importante de otro hotel, un hotel zona de playa, porque hay muy pocos sitios en donde ya se puedan hacer hoteles en zona de mar, pegando al mar, junto al mar, y de esos pocos sitios en motriz. Y siempre hay gente, hay unos vascos que están muy lanzados en esta situación, pero yo siempre he dicho, joder, es que no hemos estado aquí 30 años vendiendo hoteles en Fitur, y no hemos hecho ninguno. A ver si ahora empieza uno. Ahora queremos hacerlo todos juntos. Yo quiero que empiecen las máquinas a acabar allí, digo, entonces esto ya es seguro que lo vamos a tener, lo vamos a tener. Pero que no va a pasar mucho tiempo, yo creo que la ilusión y las ganas que tiene esta ciudad de también consumir un poco del turismo que se están llevando a otras ciudades, pues esta costa, que esta costa es fantástica, es una costa virgen, y yo creo que el futuro es muy halagüeño para nuestra ciudad. Esta semana llevamos una moción de un puerto seco, o sea, una zona de puerto seco, y una marina seca, vamos a apoyarla totalmente. Realmente, creo que ahí nosotros los motrileños somos muy malos para nosotros mismos. Algunos informes de alguien de Motriz cuestionaban ese tema, cuando todos sabemos que eso era por nivel ecológico, y entonces el pota no lo tumbó, nos puso muchas pegas, lo que hace que mucha gente dé un paso atrás cuando había una cantidad de gente ilusionada en ese tema. No tenemos donde poner los barcos, claro, pero que eso es, como los barcos hoy son de los ricos, pues mi amigo Manolo Iván no es rico y tiene un barco y se los va a ser tío Bomba. Bueno, quiero decirte que ya ha cambiado esa situación de ricos y pobres. Hoy es el hobby que tengo en la casa, o el hobby que tengo en la pesca, o el hobby que tengo en el deporte, y la gente pues se compra palas para jugar, para que no hace falta ni que juegue el tío, deje la pala y la pala ya juega, de buenas que son. Es decir, que no es de cuestión de ricos y pobres o de medioambientes malos o de medioambientes buenos, es cuestión de qué queremos con nuestra ciudad. Y no ponernos palos nosotros mismos en la rueda. Un palito en la rueda y así quedó muy bien, no. Yo creo que tanto los ecologistas como yo creo que todos los ciudadanos piensan que Motriz debe seguir creciendo, porque el que esta ciudad, que es rica como ella sola, se encuentre en una fase de letargo que creo que va saliendo poco a poco, va saliendo de ese letargo y se va a convertir otra vez en lo que era el centro de todas las costas. La verdad que son tantos, tantos, tantos proyectos, tantas cosas que ilusión lógicamente no nos falta. Sí tenemos desilusión, creo, la mayoría de los motreleños, sobre todo el motreleño ha regado, a ver cómo esos edificios históricos se han ido vapuleando, exterminando a lo largo de la historia, ¿no? Y precisamente han puesto ustedes en marcha un plan para que lo poquito que nos queda, que nos queda, pues se pueda proteger de alguna manera, ¿no? Bueno, la verdad es que aquí no protegíamos ni dándole dos plantas de más y además, yo qué sé, no, no, la gente era muy real hacia este tema y además nosotros nos habíamos protegido y nos metamos todos, no habíamos protegido nada, no habíamos protegido nada y eso hace que mucha gente solicite la demolición de su edificio y tú le puedas decir, mira, déjame la fachada, no, mira, si me dejas la fachada, te bajo los impuestos, no, déjame la fachada y te subo una planta más, no, pues la verdad es que te cuesta mucho trabajo ver cómo todo el carácter histórico de tu ciudad se va algarita. Porque realmente no había herramientas para defender eso, ¿no? Efectivamente, tú no puedes, yo quiero, yo siempre les recordaba a mis compañeros de que un día, no muy lejano, no muy lejano porque todavía estamos pagando 60.000 euros todos los meses de ese día, no muy lejano, querían poner una fábrica de clínica en el puerto y se opuso toda la vecindad y todo el pleno municipal y lógicamente no le dimos licencia. Que se la teníamos que dar y luego llegó el juez y nos dijo, pues mire ustedes que son tan listos, como no se le han dado, han tenido una pérdida esta gente, ¿no? Yo lo sanciono a 1.600.000 euros, es decir, sin poner un latillo, sin hacer nada, esa empresa se llevó 1.600.000 euros. Para poder ponerlo en otro lado gratis. Y además nos hizo un favor. Porque si no lo voy a cobrar así de golpe, me vais a pagar 60.000 euros todos los meses a partir de junio del año 2015. Y ahí venimos pagando 60.000 euros de esa deuda de no haber trío. No tenemos que ser así y creo que ya con este avance que hemos hecho paralizando durante un año todas las construcciones, todos los derribos, que no sean, que no tengan carácter histórico lógicamente, pues podemos así visualizar qué nos queda de la ciudad y qué zonas vamos a proteger. Y seguro que las vamos a proteger porque de ninguna manera vamos a consentir que algo que le dé carácter a nuestra ciudad que se pueda perder con el tiempo, por bueno, porque se pueden hacer más pisos, se puede hacer una ciudad más moderna. Tan modernos es con una edificación como la que teníamos en el siglo XIX, el siglo XX, como la que ahora hacemos. La que ahora hacemos es más fea todavía que la que teníamos antiguamente. Por eso se creó el avance del plan y lo único que una patada del plan todavía está por ahí pulgando, que es la peatonalización del centro. Yo creo que al final... Pero se han empezado reuniones de consenso y... Efectivamente que yo creo que teníamos que haber comenzado por ahí. Quisimos poner un plan rápidamente, un avance de un plan que nos había costado durante dos años de trabajo. Una vez pegamos de lento y otra de rápido. Muy rápido y aquí luego nos dijeron los propios comerciantes que no estaban en esa situación. Yo sigo diciendo que vamos a hacer lo que los comerciantes digan, porque es su pasta la que se están jugando ellos, no nosotros. Y aquí sí te doy un avance. Hay un empresario que ha comprado una esquina de una zona justamente frente a la ONCE. Es una esquina que derribaron y la han comprado por hacer unos bloques de pisos. Le hemos propuesto que por qué no hace un parque en esa plaza. Y ya están pilotando a ver la posibilidad de que... Y el martes mañana tenemos reunión precisamente con ellos. Sería un buen sitio para... Para que el comercio tuviera... Este parque que ellos están pidiendo, con toda la razón del mundo, lo están pidiendo, tendría este parque. Me decía Juanfer, mi arquitecto jefe, me decía, Antonio, esta misma situación la había yo hace 20 años. Estaba Pepe Almendro, estábamos nosotros y pedíamos este parque y al final no se hizo. Y ahora 20 años después, seguí estando Pepe Almendro, sigo estando yo, ahora estás tú. Luchando por lo mismo que... Y vamos a ver si somos capaces de sacar y yo creo que sí, que se va a ser capaz de sacar ese parque. Y luego, son muchas cosillas lo que tiene el urbanismo, muchas cosillas que te da alegría. Otra, te da la tristeza de que tardes tanto porque tú quisieras que todo saliera con esa velocidad. Todo para adelante y rápido, sí. Te da esa alegría. Por ejemplo, en la zona de subida hacia San Nicolás, está la urbanización San Nicolás. Yo cuando me entré que todavía San Nicolás no tenía para recoger los sanitarios, que no tenía para esto. Llegamos, hemos llegado a un acuerdo con los vecinos, un acuerdo satisfactorio. En los próximos días será una zona donde ya el agua le llegue con la fuerza que le tiene que llegar. Y además que no tengan que llamar al coche de la limpieza todos los meses para limpiar aquello. Son cosas que te alegran porque luego dices, en el futuro yo estaba en Sevilla y estaban presentando unos mapas, unos planos de Torrenueva. ¿Cuál es el término municipal de Torrenueva? Y por debajo ponía mi nombre. Tú imagínate lo que yo sabía del término municipal de Torrenueva. Nada para casi nada. Bueno, pues el futuro será que cuando un historiador dentro de 20 años, 50 años, diga, ¿cómo iba el término municipal de Torrenueva? Y la verdad es que te da bastante ilusión, te da mucha alegría y no tantas tristezas. Yo creo que Motril va a crecer muchísimo y va a ser una de las grandes, lo que espero, una de las grandes ciudades del arco mediterráneo. A ver si dejamos de ser la joven promesa, pasamos a consagrarnos. Decíamos que quedan muchos proyectos pendientes, sobre todo a nivel de Junta Andalucía, esos viajes a Sevilla, vitales, proyectos vitales. Estamos hablando de Ronda Sur, estamos hablando de, por ejemplo, el centro de transporte y mercancía, el polígono anexo al puerto, el PUE. ¿Cómo van todas esas negociaciones? Mira, yo te puedo decir que no he visto tantos consejeros juntos, como en esta legislatura, juntos y en Sevilla. Yo he visto a la presidenta, al vicepresidente, sentado ahí, pasando todos los consejeros, uno a uno, sentándolos. Parece que el que estaba en el despacho de Rosteo iba pasando... No, no, además porque decían, ellos hablaban y decían, no, pues mira, esto es que no se puede hacer, esto que tal, y nosotros callábamos. Y luego decían, no, no, ahora te dirá Antonio, ahora te va a leer a ti la cartilla. Entonces había, por ejemplo, mi vicepresidente Chiqui, que me cae bastante bien, quiero decirte, porque se ha pegado a Motry y creo que está haciendo un buen trabajo por la ciudad de Motry en lo que le vamos pidiendo. El nuevo cementerio, por ponerte un ejemplo, pues todo esto hablamos con él sobre el tema del hospital, las especialidades médicas. Yo sé que nos van a putear, yo sé que el PTS tendrá que crecer y va a crecer a costa del hospital de Motry. Sí, yo me estoy dando cuenta, no quiero que el hospital de Motry se convierta en un gran ambulatorio, que es lo que puede convertirse, porque estamos a media hora. Claro, que Granada absorba todo y... Efectivamente, porque allí hay, yo no sé, si habrán mil camas y de alguna manera tienen que darle sensación al PTS. Y que los culpables paguemos esa decisión, la pagué Motry, la ciudad de Motry y el entorno de Motry. Pues yo le comentaba al vicepresidente primero de la Junta por qué no podíamos tener nosotros especialidades. Entonces, director general, consejero, que por cierto, se me han quitado de medio, ya ha dimitido o le han obligado a dimitir. No sé por qué, pues nos decían que no podía ser, porque las especialidades deberían de estar todas juntas para tener a todos, lo que te estoy hablando del nuevo PTS, para tenerlo todo allí. Y al final, cuando ya se sentían fuertes en la conversación, yo les decía, ¿de qué pueblo eres tú, Chiqui? Pues en tu pueblo si hay especialidades médicas y hay un hospital básico también. Sin problema, llegaron dos especialidades, queremos seguir peleando por esas especialidades médicas y que no pasemos a zona ambulatorio, sino que seamos, no un ambulatorio, sino que seamos un gran hospital. Ronda Azul, yo lo he dicho, que hemos puesto una bandera ahí, yo creo en la gente, creo en la palabra de la gente hasta que me demuestra lo contrario. Nos dijeron que en el 2008, seguro, seguro, que teníamos para la Ronda Azul ya dinero puesto. Y incluso que en septiembre, por eso nosotros decimos la bandera de septiembre, en septiembre si sobraba, había algún sobrante que ya empezaría a venir a la Ronda Azul, porque esa es nuestra bandera de choque. Ese es nuestro próximo trabajo, ya hemos conseguido otro, pero la vamos a hacer este de forma descarada, porque entendemos que la ciudad, ese anillo de la ciudad, se queda cortado aquí en la carretera de la playa. Cuando podemos llegar hasta la zona tanatoria y enganchar para coger la autovía, es decir, que la circunvalación de la ciudad depende de gran medida en la zona sur, en la Ronda Azul. Por tanto, ese es nuestro trabajo. Y el pues uno, pues uno tenemos el convencimiento. Y además la propia presidenta de la Junta de Andalucía nos dijo en motril, cogió su micro de algo que no hemos hablado todavía, que son los invernaderos. Y dijo, para finales de verano, para finales de verano tenemos que tener resuelto el tema del papeleo de los invernaderos, el papeleo. Luego, durante, para finales de año ya tendríamos las mil, no sé cuántas hectáreas que queremos tener para nueva implantación de, tanto de zonas frutales, de árboles frutales como de invernaderos. Y dijo también que en los presupuestos del 2018 figuraría ya la partida presupuestaria del centro de transporte. Porque el trabajo que hemos hecho con los dueños, con Abra, con el Ayuntamiento de Motril, que también es dueña de una parte, con el puerto, con la Junta de Andalucía, todo el trabajo que se ha hecho para centrar el centro de transporte, que tenemos toda la vega llena de camiones por todos lados, pequeños centros de transporte. Pero claro, ¿quién le dice a un hombre que tiene 10 camiones? ¿De dónde los mete? Te tienes que callar, incluso mirar para otro lado cuando está cometiendo una ilegalidad. Pero eso sí, lo tenemos muy claro, en el instante, en que este centro de transporte, toicos, toicos, tienen que entrar al centro de transporte, pues entonces, es verdad que ya no hay algo que te pueda decir, y además el centro de transporte está en el sitio que debe de estar a una salida de una autovía, a una entrada a un puerto y a una zona donde las entradas y las salidas van a ser frecuentes y buenas. Y que en el 2018 tendríamos, en la partida presupuestaria, tendríamos un dinero para el centro de transporte. Lo que sí vamos a comenzar en poco tiempo, y yo espero que para ese tiempo podamos también trabajar con el tema de, y estamos ralentizando una cosa y ralentizando la otra, el mercado municipal, la plaza de la Tenería. La plaza de la Tenería, en estos presupuestos, figuran 600.000 euros para motrir la plaza de la Tenería. Eso tenemos que comenzar pronto, porque queremos comenzar a la par con el mercado municipal, darle otra vista al mercado municipal de la que tiene, para que veas qué ilusiones tenemos todas las del mundo. No, lo que yo veo es que deberíamos de tener otro programa más y hacerlo por fascículo. Que lo hay, que lo hay, que lo hay. Digo que lo hay. En esa plaza que me ha hablado usted, el mercado y eso, ¿también se ha hablado algo de parking o eso se ha quedado ahí...? No, yo te explico por qué no, porque tenemos uno a 50 metros. Está cerca. Tenemos uno a 50 metros y la mitad vacío. Entonces, si tú, yo me hago esta, si tú del parking de La Aurora, del parking del Muma, sale andando y vas al centro de motriz a compra, no ya al mercado municipal que le pilla a un minuto y medio, sino al centro de motriz que va de compra, tardan menos que cuando en esta zona nueva en Granada que han hecho, llega a parca del coche y va a la tienda que va. Y andan más, desde el parking a la tienda que vas a comprar que aquí. Y ahí es lo que dice, y llevan una razón total la gente, los comercios motrileños, de que los comercios del centro de motriz, que por eso yo espero que con este parking podamos solucionar una parte de ese problema, ojalá, ojalá fuera así, y este inversor siguiera con la... mañana tengo reunión con él, siguiera con esa lucha por querer hacerlo, porque le vamos a dar todas las facilidades del mundo, ojalá pudiéramos hacer ese parking para... Hace oxigenado bastante un poco. ...minimizar un poco el impacto de los coches, porque hoy todo el negocio grande, lo primero que hace es, imagínate, 5.000 metros, pues 3.000 para parking. El coche va a comprar 5.000 metros y se gasta 3.000 en un parking, porque sabe que hoy la gente somos muy cómoda. Llegamos con el coche, aparcamos, no nos ponen multas, no nos ponen ninguna multa, nos metemos en el parking, compramos y salimos sin tener ningún problema. Ahí llevan mucha, gran parte de esa razón, pero claro, no era lo mismo irse a un centro histórico y poner una tienda, que llevan ya 50 años, muchísimos de ellos, llevan ya en ese centro, que se ha ido comprimiendo, centrándose, y lógicamente, de alguna manera, le tenemos que buscar esas soluciones que ellos nos están pidiendo a gritos. Bueno, como yo decía, hay muchísimas cosas, yo no sé siquiera hablarme de los invernaderos, para terminar, o de equipamiento, o del Coliseo Viña, o no sé, porque habría... Bueno, eso sería otro... ...en el próximo, ¿no? Sería otra tanda de preguntas. Porque hay muchas ideas, ilusiones, lo que hablábamos en muchísimas cosas. Yo sé que hay mucha gente que está esperando el tema, el tema invernadero. Motri vive de la agricultura. O sea, que aquí, aquellos fenómenos que digan que tenemos una industria, no tenemos casi ninguna. Mi amigo Tacones, que prepara una especial en unas cajillas así. Industria no tenemos. Pero sí que tenemos agricultura, y sí que tenemos una agricultura pujante, y sí que tenemos una agricultura hoy libre en Europa. Como son nuestros grandes representantes, donde tienen cantidad de gente trabajando. Llámalo La Palma, llámalo Fulgencio Espa, llámalo García, llámalo Procan, llámalo lo que tuviera. Tienen a muchísima gente trabajando, vivimos de la agricultura, y en cambio tenemos problemas con la agricultura. Usted va y ve en qué pueblo cercano de aquí, en Albuñoz, o más cerca todavía, va y ve a las máquinas trabajando, ve allanando, y nosotros aquí no podemos tocar ni la tierra, es más, para que un agricultor pueda poner su invernadero tiene que hacer un estudio arqueológico. Y aquí no se ha encontrado ni la chapa de la mirinda, que fue hace cuatro días cuando terminó la mirinda. Pues no te encuentras ni una chapa de una mirinda. En cambio tienes que hacer un estudio arqueológico. Y empezamos a pensar, ¿quién es quien nos está metiendo el palo en la rueda para que esto no avance? Porque hay muchísima gente, o como la han citado también de consejera de la agricultura, que se atrevió a decir a los agricultores de Motril, en este caso de Carchuna, Calahonda, de La Palma, se atrevió a decirle y a sus representantes, que primero eran las conducciones de Rulles, que no hemos hablado que ese es otro misterio de la Santísima Trinidad, que lo dejamos ahí, porque tenemos eso, las playas, que otro día cuando usted tiene que ir a la guerra, y le dé palos a uno y a otro, lo he dejado eso aparte, porque el éxito con eso no está, no se puede decir. ¿Cómo puede decir que fundamentalmente su trabajo estaba en las conducciones del agua cuando no teníamos el terreno? No, mire usted, primero vamos a sacar el terreno, vamos a tener las hectáreas de terreno, y luego las conducciones, para que ese terreno pueda exigir agua, si no, el agua no exigimos porque no tenemos terreno, el agua se va a otras poblaciones, llámalo Málaga o llámalo Almería, y nosotros con el agua encima de la azotea, pues resulta que no podemos regar las macetas de la azotea. No, no estamos de acuerdo en esa situación, y estamos de acuerdo en que hay que fomentar que en los próximos meses la agricultura bajo plástico crezca también, y como no, el que quieran árboles frutales, pues crezca también esas mil y algo de tareas que tenemos ahí, que pueden quitarnos del orden de 3.000, 4.000 personas del desempleo. Claro. Eso, la verdad, es que para una ciudad es un punto y aparte sobre cómo estamos en la actualidad, lo que queremos hacer, y ese es nuestro trabajo en los próximos meses, que los agricultores, es más, hemos llegado a un acuerdo con ellos en pequeñas mejoras, pues que desde el urbanismo pensemos que esas mejoras son necesarias, como es el crecimiento hacia arriba del invernadero, un metro, metro y medio, porque sabemos que ese metro hace que el invernadero produzca un 30% más y que además las enfermedades que contagia para las propias plantas, esos invernaderos sean menores, y eso hemos llegado a un acuerdo con... Que sea más alto, ¿no? Sí, que los invernaderos ahora, cuando vayan cambiando, paulatinamente vayan cambiando el plástico, que vayan creciendo hacia arriba, ya te digo, un metro, un metro y algo, lo que el agricultor crea que es necesario. Y sin mover muertos, o sea, sin mover la zona donde está el palo, pues que se pueda, nos han dado la fórmula, que se pueda hacer, entre otras cosas, porque viene mucho dinero de Bruselas para la agricultura, o sea, que no lo pueden tomar los invernaderos, los trabajadores, los patronos que tengan invernaderos, los agricultores, porque como no le damos licencia, al no darle licencia, ellos no pueden impedir... ¿El logotipo de ayudas, ni su acciones, ni nada? Cuando yo sé que hay empresas aquí, como en La Palma, por ejemplo, que está pagando el 50% de esa ayuda, o sea, un agricultor cambia su plástico, sube su invernadero hacia arriba y vale 20.000 euros, son 10.000 nada más lo que le va a costar, que seguro que lo va a hacer, aunque tenga que pedir un crédito, porque los otros 10.000 le vienen de subvención por parte de su propia empresa. Todo eso es donde tenemos que estar y tener, pues bueno, ya todo lo que podamos en el asodor sobre ese tema. Y otro día, cuando lo disponga, y ese día llega uno cabreado, porque las conducciones es para estar cabreado, lo de las playas es para estar cabreado, aunque nos digan que no estuvimos en la última reunión con la directora general, nos fuimos a verla, lógicamente tenemos reunión el día 4 en Madrid, y ahí es donde nos tendrán que decir cómo va a funcionar, que seguramente será lo mismo que nos diga, pero seguramente que no hubieran dicho que no nada. Pero seguro que vamos a pedir que seamos urgentes, más que urgentes, porque yo no sé la cantidad de millones de euros que hemos tirado al mar de un lado a otro. De un lado a otro. Lo llevamos arena aquí, la echábamos aquí, al rato la cogíamos de aquí, nos la llevamos aquí. Y la verdad es que eso ni era serio, ni era... Yo espero que ahora con el nuevo director de costas que tenemos en Madrid, que vive en Madrid, a Dios gracias, por lo menos vive en Madrid, aunque se vaya a trabajar Granada todos los días. Sí, por lo menos verá cómo se va la arena suela. Vive en Madrid, pues podrá acercarse, cuando le digan, ve y mira cómo se ha quedado aquí, y podrá acercarse y digan, joder, pues es verdad. Creo que va en una línea de espigones, en una entrada, en la salida del río, Playa Granada, otra va en la entrada a la plaza de Madrid, y entre medio va a otras líneas, intentaremos forzar que no tengamos ese problema de dejar nuestras playas desprovistas, pues todos los años, que todos los años... Que todos los años pasan. Y como usted decía, que es tirar el dinero. Bueno, te digo que todo eso vamos a dejarlo. Hay veces que en Semana Santa lo hemos hecho y luego no ha llegado, no ha durado. No, no, ni a los dos días, no a los dos días. Por eso te digo que... En unos días, no tengo usted mucho trabajo bajo cámaras. Venimos y le damos por qué. Que por cámaras no sea. El trabajo, trabajo todo lo que queramos hacer y un poquillo más y muchas cosas que se nos quedan se nos quedan en el tintero y que seguro que se podían hablar. Claro que sí. Pues con ese guante nos vamos a quedar nosotros en la televisión de Madrid en este programa que hemos intentado sintetizar un poco el trabajo de estos dos años que como ya han visto es mucho de... Porque viro para abajo y ahí tenemos 49 viviendas para hacer. Es el solar que hay aquí. Justamente debajo de este sitio tan fantástico. Sí, la verdad que si nos vamos a cualquier zona de Motril hemos encontrado, la verdad, un yacimiento importante. Mod, planeamiento, mucho, mucho crecimiento. Por eso era interesante de alguna manera el resumir un poco el trabajo. Esa semilla que se ha plantado en estos dos años y que va ya, ya, se puede decir que ya está dando fruto. Parezca verdad o parezca mentira el trabajo que estamos haciendo desde el propio ayuntamiento con la carne puesta en el asado por parte, en este caso, de flor con las reuniones que hacemos en Sevilla casi una vez al mes tenemos una reunión allí. Eso está haciendo que muchos de nuestros problemas verdaderos problemas de esta ciudad pues vayan un poco desapareciendo. Yo ya un día sacaré mi papelillo que ya estamos mojosos. Y de todo esto he cumplido y no, como dice la gente, voy cumpliendo al 90% con llegar al 50%... Claro, porque su papel es un gran... No me doy con un cante a los dientes porque no los tengo pero que sí, la verdad es que me sentiría contento y creo que lo vamos a conseguir. Y nosotros que lo veamos. Don Antonio Escame, muchísimas gracias y le tomo la palabra de que esto hay que arrepentirlo. Gracias a vosotros. Nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias por estar con nosotros y ya saben que la semana que viene pues estaremos también tocando otras áreas del Ayuntamiento de Motril que seguro, seguro han crecido tanto como medio ambiente o urbanismo. Muchísimas gracias y sigan aquí en la televisión de Motril. Adiós.